¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Iniciamos una semana de mucho trabajo, muchas energías y hoy es lunes 24 de mayo del año 2021. Saludamos a quienes fuera de nuestra frontera siempre están pendientes de las informaciones que ocurren en nuestro país a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y en www.canal12.com.ni. Vamos sin más preámbulo al desarrollo de nuestras informaciones. Lo hacemos con el más reciente boletín que ha divulgado el Consejo Supremo Electoral en cuanto al avance del proceso electoral 2021 de cara a los comicios del próximo noviembre. En este documento el Consejo Supremo Electoral da sus argumentos por los cuales suspendió y canceló la personería jurídica de dos partidos políticos recientemente. También brinda detalles sobre el proceso de sedulación en el país. Más del 90% de ciudadanos nicaragüenses tiene su documento de identidad según la cifra oficial. Veamos. En su más reciente informe semanal, el Consejo Supremo Electoral argumentó las razones por las cuales decidió cancelar la personería jurídica de los partidos Restauración Democrática y Partido Conservador. Según la entidad electoral, en el caso de los conservadores, el delito cometido fue haber anunciado que no participarían en el proceso electoral de noviembre próximo. El Poder Electoral aseguró que procedió conforme a la ley electoral a cancelar dicha personalidad jurídica en vista de que la causal número 4 del artículo 59 especifica que al no participar en las elecciones que se convoquen es causal explícita de cancelación. En el caso del PRD se le acusa de haber hecho modificaciones a sus estatutos para dar paso a la firma de una alianza de hecho ya fuera de los plazos delimitados por la ley. El documento también recuerda que el 28 de mayo vence el plazo de los partidos políticos para presentar sus ternas a los consejos electorales departamentales y regionales. Explican que de las propuestas, la autoridad electoral deberá proceder a elegir a un presidente y dos miembros en cada uno de los departamentos del país. El dossier hace referencia también al porcentaje de cedulación en Nicaragua. La cifra oficial reporta que el 95% de los nicaragüenses posee cédula de identidad, uno de los países centroamericanos con cifras récords en este sentido. Detallan que se encuentran habilitadas 132 oficinas y 166 estaciones de cedulación. Según el texto de la semana del 13 al 20 de mayo, se realizaron cerca de 22 mil trámites en este sentido. 6,064 personas obtuvieron su documento por primera vez, 8,871 personas renovaron su cédula y 6,879 personas repusieron su documento. Marcos Medina, Noticias 12. Continuamos con más informaciones. Vamos a hablar ahora de la situación que se está viviendo en las minas artesanales de nuestro país. Este fin de semana se conoció de la muerte de dos personas producto de accidentes ocurridos en estas minas. Así lo han brindado, lo han dado a conocer las organizaciones que trabajan el tema. También se registran en los últimos meses, al menos 33 personas que fallecieron producto de estos accidentes. Veamos. Realmente nos hemos enterado a través de otros colegas ambientalistas nicaragüenses que tienen continua comunicación con las zonas donde actualmente la actividad de pequeña minería se está desarrollando de una forma invasiva, progresiva, pero sobre todo con altos niveles de riesgo de accidentes. Está este nuevo accidente que se dio prácticamente desde el día de ayer en la comunidad de La Esperanza, número 2, en San Carlos, Río San Juan. Se ha conocido el día de hoy por fuentes también oficiales, ¿verdad?, de la comunidad, de que se encuentran dos personas fallecidas, originarias prácticamente de vía Sandino. Esto es preocupante y alarmante porque, si bien es cierto, la actividad de la pequeña minería ha avanzado de una manera progresiva en territorio donde históricamente la actividad no se había realizado, ni mucho menos la actividad de verdad con maquinaria expresada, como se está haciendo ahora, deja como resultado prácticamente estos datos, ¿verdad? Prácticamente estamos viendo de que avanza de una manera progresiva, pero que también hay cifras considerables que están dejando ver de que la actividad no está siendo rentable en términos del cuido de verdad y la protección hacia la vida humana de las personas que se ven involucradas en esta actividad. Solo en el conteo del año 2020 se registraron 29 personas fallecidas en el trabajo, ¿verdad?, de la pequeña minería. Estamos hablando de que jóvenes entre la edad de 15 a 30 años y que principalmente no son de la zona, ¿verdad? La gente que está haciendo trabajo de pequeña minería, por ejemplo, en la zona de Río San Juan, en la parte sureste o en la parte de Rancho Grande, en la cuenca de Río San Juan, prácticamente se han logrado identificar 101 rastras operando entre los municipios de Sábalos y el Castillo. Y ni que hablar, ¿verdad?, de que estos planteles identificados se encuentran en zonas ecológicamente sensibles con el uso del mercurio y cianuro y sobre todo que están utilizando maquinaria pesada. Entonces estamos hablando de que hay una correlación entre el avance de la actividad de la pequeña minería, la destrucción ambiental y la pérdida de vida humana. Alrededor del año 2020 y lo que es el año 2021, estamos hablando de 33 personas fallecidas, 5 personas que han logrado salir con vida y 33 personas que han perdido la vida en accidentes de pequeña minería. Es lamentable, esto no debería estar ocurriendo, pero también estamos hablando de que existe una falta en términos legales de una norma o una ley o en materia técnica de que existieran normas de que mandaten el ordenamiento de esta actividad. El Estado debería de asumir el compromiso de llamar al ordenamiento de la misma porque se está volviendo cada día más un rubro económico que, si bien es cierto, genera un ingreso de manera directa hacia estas poblaciones, también está generando pérdida de vida humana, pero sobre todo el desequilibrio ecológico natural de la zona donde se está viendo interrumpido todas las obras naturales, ¿verdad?, por el desarrollo de esta actividad. Históricamente, Santo Domingo y Bonanza han trabajado la pequeña minería, pero lo que es Villanueva, Sumotillo, Río San Juan, Rancho Grande, no, sino que ha sido una evolución post-una crisis sociopolítica, ¿verdad?, que ha permitido que estos grupos invadan estos territorios. Entonces, nosotros como Centro Jumbo le hemos dado seguimiento, estamos caracterizando la actividad y hemos identificado que hay más de 15 municipios, ¿verdad?, donde se encuentra la actividad de pequeña minería. Prácticamente es preocupante y alarmante porque estamos hablando de municipios como la zona, ¿verdad?, de San Carlos, El Castillo, Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes, toda la parte de San Juan de Limay, San Albino, Somotillo, El Sao, Sevilla Nueva, estos territorios donde realmente murra el jícaro, imagínate, donde no debería existir la pequeña minería porque nunca se ha trabajado. Los ruros, incluso económicos de estos municipios, no están ligados a este sector. Entonces, estamos viendo que hay un acelerado crecimiento de la actividad ligado a una falta de institucionalidad y también a un proceso nulo de ordenamiento en materia legal. Entonces, nosotros consideramos oportuno y sobre todo en relación a salvaguardar la vida de las personas que están involucradas en esta actividad, que el Estado está con todo el compromiso de promover prácticamente una norma que regule y que sobre todo proteja la vida. Ahí teníamos el reporte de algunas organizaciones que documentan este tipo de accidentes y llevan el registro de las personas que han perdido la vida a causa de la minería artesanal que están realizándose en algunas zonas de nuestro país. Continuamos con más noticias en temas económicos. Diferentes empresarios han informado de la reanudación de vuelos que hará la aerolínea Aeroméxico a partir del próximo mes. Veamos el reporte. Efectivamente, hemos tenido información de que Aeroméxico estará reiniciando sus operaciones en Nicaragua a partir del primero de julio con tres vuelos a la semana. Ellos han decidido pues acatar las medidas que impuso el gobierno y van a estar iniciando pues operaciones, como decía, el primero de junio. Esto ha sido confirmado por la misma Aeroméxico a través de una comunicación formal a las agencias de viaje. Esto tiene que ver con la nueva certificación de vacunación contra el COVID-19, puesto que se comienza a la vez que esto entra pues en vigencia. No, 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 no tiene nada que ver. Es una decisión de Aeroméxico a iniciar sus operaciones siguiendo los procedimientos que estableció el gobierno de Nicaragua. O sea, ellos van a funcionar igual que lo está haciendo Avianca, igual que lo está haciendo Copa. Siempre pues pidiendo las pruebas del COVID, o sea, las mismas medidas que se están realizando en estos momentos con las operaciones aéreas que ya tenemos. Hablando de la nueva certificación, ¿cómo funciona este pasaporte de COVID-19? Mira, aquí todavía en Nicaragua no se ha implementado, o sea, este es un pasaporte que están implementando en los países europeos fundamentalmente y algunos que otros donde ya la vacunación está siendo pues digamos masiva, donde ya un alto porcentaje de la población está vacunada y en esos países pues se está promoviendo este pasaporte. Sabemos que IATA también está implementando en el mundo pues con distintos países este tipo de pasaporte para facilitar el turismo o los viajes en el mundo entero. Sin embargo, pues todavía acá en Nicaragua no es un procedimiento que se está siguiendo. Entonces entiendo que todavía en Centroamérica tampoco. Recordemos que Nicaragua todavía no ha llegado a una etapa en que ni siquiera la mitad de la población está vacunada todavía. Entonces creo que va a tomar un tiempo adicional para nosotros la implementación de este tipo de procedimientos. Hablando sobre las personas ya vacunadas, los extranjeros que quieran ingresar al país, ¿tienen que hacerse la prueba de COVID o no es necesario? Sí, siempre se tienen que hacer la prueba igual, o sea, hay otros países donde también te exigen, o sea, el mismo Estados Unidos, aunque estés vacunado, te tenés que hacer la prueba del COVID para entrar y hay otros países también, aunque estés vacunado, te están exigiendo la prueba del COVID. Entonces sí, de momento, como te digo, mientras no se haya alcanzado lo que llaman los expertos la inmunidad de rebaño en el mundo entero, yo creo que este va a ser un requisito porque el hecho de que tengas puesta la vacuna no significa que no puedas ser portador del virus. O sea, te protege vos, te protege la persona vacunada de que te dé el virus o de que si te da, te dé de una forma leve, pero vos puedes estar siendo portador del virus y contagiar a otras personas. Entonces, por eso se está solicitando la prueba del COVID. Ahí tenemos información respecto a la reanudación de vuelos que hace la aerolínea Aeroméxico a partir del próximo primero de julio, según ha confirmado la presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Hacemos un breve corte. Al regresar hablaremos sobre las altas mareas que están afectando la zona de Corinto, los detalles de qué está ocasionando esto y cuántas familias han estado afectadas este fin de semana. Se los tendremos al volver. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en Noticias 12. Tal y como le mencionábamos, este fin de semana hubo varias viviendas afectadas producto de las altas mareas en la zona de Corinto. Así lo ha confirmado el Sistema Nacional de Atención, Prevención y Mitigación de Desastres, SINAPRED. Pero, ¿a qué se debe esta situación que está poniendo en riesgo la vida de los pobladores en la zona costera? Veamos los detalles. Recientemente un aumento de lo que son las mareas y oleajes sobre el Pacífico de Nicaragua, que están afectando todo el Pacífico de Nicaragua con mareas que están arriba de los nueve pies, principalmente para el día miércoles y día jueves, que vamos a tener estos efectos. Lo hemos tenido desde la semana pasada, pero se han ido incrementando durante esta semana y tenemos un efecto bastante fuerte sobre el territorio nacional, principalmente en todas las franjas del Pacífico. Para el día de hoy la marea será a las 12 de la mañana con 39 minutos, que estará oscilando con 2.48 metros de altura. Estamos hablando entonces que son 8.6 metros de pies que van a estar afectando con marea alta. Ahora, debemos tener que para el día de mañana vamos a tener más marea, que va a estar de 2.61 a 8.6 pies. El día miércoles la vamos a tener de 2.71, que es de 8.9. El día jueves de 2.75 metros, que es el día más alto de marea que vamos a tener con nueve pies, como también el día viernes con nueve pies que van a estar entre las 3 y 15 de la tarde a las 4 y 5 de la tarde, respectivamente, para este día jueves y viernes. Para el día sábado mantendremos 2.63 metros, que son 8.6 pies. Y para el día domingo comienza a descender a 2.49 y el día lunes que comienzan ya a 2.29 metros. Ahora, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que son mareas muy fuertes acompañadas de oleaje. Ese oleaje con estas mareas es lo que nosotros denominamos mar de fondo, que es cuando el mar tiene altas cantidades de agua en lo que es el recipiente de la bóveda del océano. Y estas cantidades de agua que vienen por parte de la combinación también de la luna, recordemos que tenemos una fase de la luna bastante fuerte, que es la luna roja o la luna de sangre para este día 26. Casualidad que estamos hablando que es para el día miércoles. Si estás viendo que el día miércoles estamos teniendo ya mareas de 8.9, el jueves de 9.0 pies y el día viernes. Entonces, son mareas altas que van a ocasionar inundaciones en relación a la zona costera donde el mar entra. Por el hoy nos han reportado y en Corinto y en Chinandera que el mar está entrando y que está dañando aquellos negocios que están cerca de la orilla de las costas y que en Poneloya ayer, por ejemplo, reportaron que estaba entrando la marea dentro de Poneloya, pasó por las calles y se regresaba. Entonces, eso se le llama mar de fondo. Entonces, este mar de fondo es debido a marejadas fuertes, oleajes fuertes que se están dando debido a estas altas mareas, como también el acercamiento de la luna, que es normal por la gravedad que se genera en este tipo de condiciones. ¿Cuáles son las recomendaciones, don Agustín, en este caso, para las personas que habitan en las costas? Bueno, principalmente estar pendiente el momento que viene subiendo las mareas, sea las mareas en horas de la mañana como las mareas en horas de la tarde. Siempre en horas de la madrugada vamos a tener, por ejemplo, la marea de hoy que va a ser a las 12.39 minutos de la mañana del mediodía. La próxima marea va a ser a las 1.12 minutos de la madrugada. Entonces, significa que tenemos siempre de dos pies, de dos metros arriba las mareas en horas de la noche y las más fuertes en horas del día. Por lo cual, deben de tomarse medidas de precaución, principalmente lo que son los pescadores, los que tienen negocios cerca de las costas y que viven muy cercanos y con bajo nivel, casi al bajo nivel del mar. Y también tener condiciones de cuidado las personas que van a ir a veranear este fin de semana próximo, ya que tendremos siempre mareas altas, más fuerte oleaje y además tendremos corrientes marinas que pueden arrastrar a cualquier persona mar adentro. Y si no saben nadar, lamentablemente, pues tendremos cifras de personas por fallecimiento, por ahogamiento. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a esta situación, particularmente en las zonas donde están afectando. Y es que, según el SINAPRED, solo en el municipio de Corinto se registraron cuatro viviendas colapsadas y 50 con anegamientos, producto de la marejada de fondo, tal y como se le conoce a este fenómeno. Y cinco familias del dique costero se autoevacuaron a casas de seguridad para evitar afectaciones mayores a la población. Seguimos con más noticias. Los precios de los combustibles continúan su tendencia alcista. Hasta el momento no hay alguna explicación que permita dar respuesta a los usuarios de por qué incrementan semanalmente. Y también tenemos la información directamente de las empresas distribuidoras de combustibles, quienes nos indican efectivamente cuál va a ser la variación. Y en esto, alrededor de 20 semanas que llevamos en lo que va del año, y esto lo contrastamos con los monitoreos del Instituto Nicaragüense de Energía, que es información pública, está en su sitio web. En el caso de las gasolinas, ha habido 19 alzas durante lo que va del año y dos bajas. Y en el caso del diésel, 14 incrementos y seis bajas. Ojo, esto es intercalando, ¿verdad? No es que son 19 alzas seguidas y dos bajas seguidas, no, sino que de repente hay seis incrementos seguidos y hay una baja, después vuelven los incrementos y después otra baja. El fin de semana que acaba de concluir, ¿verdad? Este domingo 23 de mayo, hubo un incremento general, tanto en la gasolina super irregular como en el diésel. Quien tiene al final la decisión son los distintos actores de la cadena de distribución hasta que llega el consumidor final. Incluso por eso es que vemos que en los departamentos los precios son sumamente diferentes a los precios en Managua. Aguarda y pueden subir muchísimo porque son los distribuidores que se encargan de llevar, en este caso los concesionarios, hasta allá el combustible con todos los costos que eso implica, por ejemplo, en el Caribe del país o en zonas mucho más alejadas, en el norte. Quienes toman en cuenta todos los factores que intervienen en ese proceso para definir el precio. Entonces, habría que revisar, miren, hay una carga impositiva, o sea, impuestos a los combustibles que tendrían que revisar si se puede hacer un ajuste. También, aunque esto igual es el tema del libre mercado, en países como en El Salvador, por ejemplo, el gobierno lo que hizo fue una revisión de la fórmula de cómo se define el precio. De manera que no es una regulación de precios, sino, a ver, revisemos cómo se está haciendo de manera de que las utilidades de los distribuidores no superen X porcentaje para garantizar que el precio sea asequible. Pues es algo que ocurrió en un país vecino. Algo que también se pudiera aplicar o revisar según la viabilidad es que en Nicaragua los precios se ajustan semanal. En El Salvador se ajustan cada 15 días, en Costa Rica se ajustan una vez al mes y en Costa Rica sí son precios regulados por el Estado. Entonces, esto también influye en el hecho de que nosotros sintamos más esa variación de precios porque se hace más constantemente. Entonces, muchas veces pudiera parecer, por ejemplo, que en 15 días, si fuera el caso, hubo una baja y hubo un incremento versus el precio que tenés, tal vez entre ambos se amortiguan un poco y ya la variación final que se aplica al consumidor no es tan drástica. Entonces, pudiera ser esa otra medida. Pero al final, cualquier medida que se deba aplicar o que se pueda aplicar debe ser revisada con números y también ver cómo está impactando a los consumidores porque al final el precio incrementa. Esto afecta toda la cadena. Es decir, vos, esos vegetales o esos perecederos que traes desde el norte del país, por ejemplo, hasta Managua, consume combustible para traer. Y esto, si aumenta el precio del combustible, aumenta el precio o lo que gastas para traerlo hasta esta ciudad o cualquier otra ciudad, termina impactando en el precio final al consumidor. Entonces, ese mito de que porque yo no tengo vehículo, a mí no me afecta, realmente no es así. Afecta absolutamente toda la economía. Vamos a continuar con más información, esta vez de carácter internacional. El Papa Francisco muestra su preocupación por la crisis que está atravesando Colombia y está también invitando a un llamado a todos los sectores a dialogar. La violencia no es el camino. Es el mensaje que el Papa Francisco mandó a sus fieles en respuesta a las protestas en contra del gobierno de Iván Duque en Colombia. Una postura que muchos comparten. Entonces, la violencia no acaba con la violencia. Al contrario, nosotros tenemos que ser una respuesta. Y como Iglesia nos hemos levantado creyéndole a Dios que Él realmente es... Si nosotros le clamamos a Él, le pedimos perdón por todo lo que nosotros hemos hecho, Él puede respondernos porque Él no es sordo, no es de yeso, no es de nada. Así, todos unidos, en vez de estar peleando. En su oración dominical, el pontífice mostró su preocupación por la crisis que atraviesa el país e hizo un llamado al diálogo. Rezo porque el amado pueblo colombiano sepa acoger los dones del Espíritu Santo para que, a través de un diálogo serio, se puedan encontrar soluciones justas a los múltiples problemas que sufren especialmente los pobres debido a la pandemia. Exhorto a todos a evitar, por razones humanitarias, comportamientos dañinos para la población en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. En medio de una tercera ola de la pandemia que está causando estragos, Colombia se ha visto sumida en más de tres semanas de protestas que empezaron el 28 de abril por un proyecto de subida de impuestos y cuya violenta represión ha causado decenas de fallecidos. En este domingo de Pentecostés, muchos esperan que sus oraciones sean escuchadas. Y siempre en temas internacionales, la erupción de un volcán en una ciudad central de África ha dejado al menos 13 personas fallecidas y miles de evacuadas. Los habitantes de la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo, vivieron momentos de pánico por el río de lava que descendía de las laderas del volcán Niragongo. A apenas algunos centenares de metros de los suburbios de la ciudad, el flujo de lava se detuvo. El volcán Niragongo, cuyas majestuosas laderas oscuras dominan Goma y todo el lago Kibu, entró en erupción el sábado por la noche, tomando por sorpresa a todos, incluidas las autoridades obligadas a dar la orden de evacuar la ciudad. Decenas de miles de personas huyeron hacia un cercano puesto fronterizo con Ruanda, al sur de Goma, el sábado, y al suroeste de la ciudad, hacia la región de Masisi. Estaba en el barrio, justo en la casa escuché gritos. El volcán estaba en erupción, salí y vi que el cielo estaba rojo. La mayoría de la gente volvía a sus casas el domingo o estaba a punto de hacerlo. Según un balance provisional, 13 personas murieron, nueve de ellas en accidentes producidos durante la evacuación de la población y cuatro en la prisión central de Musense, de donde querían escapar. La oficina local de la ONU informó que cuatro pueblos resultaron directamente afectados y destruidos por el río de lava, y que la organización apoyará al gobierno con ayuda humanitaria. Vimos cómo todo el vecindario en el territorio de Niragongo se convirtía en humo. El fuego bajó hasta aquí. Incluso ahora todavía podemos ver lava. El Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza, el organismo de tutela del Parque Nacional de Virunga, donde se encuentra el volcán, informó que los turistas que estaban cerca del cráter en el momento de la erupción están sanos y salvos, y que los gorilas de montaña no están amenazados. El Parque Virunga es la reserva natural más antigua de África, inaugurada en 1925, y es un santuario de los pocos gorilas de montaña que quedan. También presentes en Ruanda y en la vecina Uganda. Y en Italia también ha ocurrido otra tragedia. Luego que un cable se desprendiera, colapsó un teleférico con varias personas a bordo. Ahí se registran varias víctimas. El viaje turístico que terminó en tragedia. Italia entró en conmoción este domingo cuando un teleférico cayó al vacío. Un cable está roto. Dos excursionistas dijeron que esta mañana escucharon un gran silbido y vieron este teleférico que estaba casi en la cima. Y de repente retrocedió rápido y cuando golpeó el pilón chocó. Creo que dos veces en este terreno empinado y finalmente se detuvo contra dos pinos. La cabina que conecta las estaciones de Estresa y Motarone cayó en el bosque producto del desprendimiento de un cable y al fallar los mecanismos de seguridad, dijeron las autoridades locales. Después de la caída, dado que es muy empinado, el teleférico rodó unas decenas de metros hasta que se estrelló con dos grandes árboles. El teleférico accidentado se encontraba a 300 metros de la estación de llegada y en uno de los puntos más altos de la montaña. Tras los meses de restricciones por pandemia, reabrió sus puertas en abril como una medida contra el COVID-19. Solo permitía abordar a 15 pasajeros cuando antes podía trasladar hasta a 40. El teleférico fue cerrado en 2014 para ser revisado y reabrió en 2016, tras varias obras que costaron alrededor de 4 millones de euros. Mientras las operaciones de rescate continúan, las autoridades han prometido una investigación judicial y revisan las instalaciones. Los encargados sostienen que la cabina se encontraba en excelente estado. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar, más información para usted acá en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros en Noticias 12. Continúan los accidentes de tránsito repuntando a lo largo del fin de semana. Se registran al menos 14 personas que fallecieron producto de esta causa. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 17 al domingo 23 del presente mes. Destacamos que en el 92% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 851 colisiones resultaron 14 personas fallecidas y 71 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en dos las personas fallecidas, incrementaron en 23 los lesionados y en 44 las colisiones. Y nuestras recomendaciones en esos roles de conductores, de pasajeros y peatones. Respeten los límites de velocidad y las señales del tránsito. Revise el estado técnico y mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad. Recordemos siempre, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección. De preferencia, los chalecos reflectivos. Nuestra policía les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones. Ahí teníamos el reporte de las autoridades de la dirección de tránsito en nuestro país en torno a los accidentes que han ocurrido a lo largo de este fin de semana. 14 personas han perdido la vida. Vamos a continuar con noticias internacionales. Y es que la India ha superado los 300.000 muertos por coronavirus. Así lo registran las autoridades. La situación continúa siendo preocupante en ese país. India superó el lunes los 300.000 muertos por coronavirus. Según datos del Ministerio de Salud, el gigante asiático registró 50.000 fallecidos en las últimas dos semanas, mientras que el número de personas contagiadas desde el inicio de la pandemia se acerca a los 27 millones. Muchos expertos creen que los números reales son más elevados, dado que la enfermedad se extendió de las grandes ciudades a las áreas rurales, donde vive la mayor parte de los 1.300 millones de habitantes y donde hay menos servicios de salud. Con la situación actual, creo que llevará tiempo volver a la normalidad. La población es bastante grande en India, eso es lo que está tomando tiempo. Y creo que el confinamiento en Nueva Delhi se extenderá una o dos semanas y se eliminarán las restricciones lentamente. Así podremos controlarlo. Mientras tanto, el gobierno ordenó a las redes sociales que eliminen contenidos que incluyan la expresión variante india del coronavirus. El Ministerio de Tecnologías de la Información argumentó que la Organización Mundial de la Salud no vinculó la variante B.1.617 con ningún país específico. Esta cepa fue detectada por primera vez el año pasado en India y se le atribuye en gran parte la devastadora ola de la pandemia que azota a países del sur de Asia en estas últimas semanas. Además, se ha extendido a más de 40 países. Este próximo 30 de mayo va a significar para más de dos centenares de madres la pérdida de sus hijos tras los sucesos represivos que se desataron en 2018. Veamos. En este mes de mayo, el dolor y la nostalgia de las madres de víctimas mortales de la represión en 2018 revive la demanda de justicia y verdad para los crímenes. Son más de 20 familiares de mayo. No solamente en mayo, no solamente conmemoramos a los del 30, sino que todo mayo. Pero en sí, el 30 de mayo fueron más de 15 personas asesinadas en diferentes territorios. Fueron en Managua, Estelí, Chinandera y más allá. ¿Hasta ahora no ha habido justicia, no ha habido investigaciones en estos casos? El Estado de Nicaragua no tiene la voluntad de dar respuesta a nuestras exigencias de justicia. La mayoría de nosotros puso denuncia a la Fiscalía y la Fiscalía nunca hizo ningún tipo de investigación. Es más, pues como muy bien sabes, existe una ley de la ley de amnistía. Eso hablaba de que no hay investigaciones, ni siquiera van a hacer investigaciones. Entonces el Estado de Nicaragua en ningún momento ha dado respuestas a ninguna de las familias que hemos interpuesto denuncias sobre los asesinatos de los chavalos. Y es que han pasado tres años y la impunidad es la que reina en el sistema de justicia de Nicaragua. Denuncian miembros de la asociación. En abril, el 20 de abril, una de las cosas que hicieron, pues que ya fue súper pasado, que no nos había pasado antes, metieron presa a la Francis. También tuvieron preso a Nelson Lorío, que es el papá del bebé, del bebé asesinado. Y eso ha aumentado los asedios hacia las familias. Eso también no te permite tener un duelo porque la verdad que es algo doloroso y frustrante sentir que en Nicaragua no tenés derechos y ni siquiera podés ir a visitar a tu familiar que ellos mismos asesinaron porque siento que ellos han querido borrarnos a nosotros de la memoria lo ocurrido. Ellos quisieran borrar nuestros sentidos, borrar de nuestra memoria a quienes eran nuestros familiares. Y, pues, eso no va a ser posible. Para eso trabajamos y luchamos día a día resistiendo a esta dictadura. Marcos Medina, Noticias 12. Organizaciones feministas aseguran que era necesario que se aplicara la ley de prisión perpetua al responsable del crimen contra un joven transexual en el país. Veamos. Toda la cadena perpetua que fue aprobada y que ya está el primer caso condenado con esa cadena perpetua, ha sido el caso de la trans que fue cruelmente asesinada y luego arrastrada por un caballo. Entonces, estos crímenes de odio, porque realmente son crímenes de odio, pues, está bien que utilicen esa ley, que le caiga esa cadena perpetua. Pero así también hay crímenes de odio, los crímenes de odio en contra de las mujeres, porque todo crimen, todo femicidio, son crímenes de odio también. Porque ahí está ese ego de hombre donde él se convierte en el dueño y señor del cuerpo y la vida de las mujeres. Donde estos asesinatos son atroces, pues, donde demuestran todo ese odio hacia la mujer. Entonces también se debería de aplicar. Entonces, se debería de aplicar en todos esos casos. Por ejemplo, el caso de la joven que fue cruelmente asesinada por su propio papá, donde este, es decir, quien me protege, fue el quien le arrebató la vida. Vemos también esos femicidios que están ocurriendo en el extranjero. Ya ahorita van dos mujeres que han sido asesinadas. Incluso las dos son de Chinandega, que una es en el Ecuador y la otra, esta última que fue en España. Y estas mujeres son, esos son crímenes de odio que ojalá que en España y en Ecuador les caiga todo el peso de la ley a estos hombres. Porque los dos son de diferente, del mismo país. Uno es Ecuador y el otro es español. Entonces así nosotros es exigir a estas autoridades. Porque las mujeres no migran porque quieren. No migran porque van de paseo. Migran para resolver la situación económica que se está viviendo en este país. Migran para resolver la vida. Porque toda mujer quiere, al irse, al dejar su país, es porque quiere superar. Quiere superar esa situación económica. Tiene que superar no solo para ella, sino para su familia. ¿Qué opinan ustedes de las comisarías de la mujer hasta el momento? ¿Ustedes han visto que han dado buenos resultados de esa reapertura o es como que no existían? Vea, nosotros tenemos información sobre las comisarías de la mujer. Que cuando los casos ocurren, los días domingos no existe comisaría de las mujeres. Y es ver, decir, no están trabajando, están cerradas y es decir que las comisarías de la mujer tienen que estar las 24 horas porque la violencia es cada día, cada minuto, cada segundo, está una mujer viviendo violencia. Así es que las comisarías tienen que dar respuesta a esta situación. Y en el contexto en el que vive el país, los médicos están insistiendo en la urgencia de continuar aplicando acciones de prevención frente al COVID-19. Particularmente, las nuevas variantes pueden afectar a los menores de edad. Los niños han estado propensos con todas las cepas, con las diferentes cepas. El detalle es que tal vez no está conformado todavía que la cepa hindú, que es la última que se ha reportado responsable de los brotes en la India, ya está en Nicaragua. O sea, hay muchas otras cepas también que estarían más cerca de llegar, como la brasileña o la inglesa misma estaría más de chance de estar, o la sudafricana. Entonces, y van a seguir apareciendo diferentes mutaciones porque es un virus que muta constantemente, se reproduce muchas veces dentro del cuerpo de los individuos afectados y produce diferentes variantes con mayor o menor agresividad. El riesgo de infectarse depende de la variedad de la cepa, pero que los niños, todavía se han habido muchos reportes de niños que han estado afectados por COVID, particularmente en grupos familiares, generalmente tienden a no presentar mucha severidad, pero el riesgo existe. Entonces, las medidas deben de continuarse independientemente de la variante que pueda estar. Y en Nicaragua tenemos el problema de que no hay conocimiento de cuál variante está en este momento afectando en el país, porque no hay reportes oficiales de las diferentes variantes que han estado presentes en todo el territorio nacional. Es muy difícil en el tema de los niños, porque incluso a nivel internacional los niños están con menores de 6 años, no se les requiere que tengan que usar mascarilla y se les permite mayor circulación. Entonces, es más difícil la protección, fundamentalmente evitando el contacto con personas infectadas de COVID. Pero como la gran mayoría de los transmisores son gente asintomática, entonces en temas de prevención de contagios es muy difícil. Y el niño generalmente tiene la tendencia a producir cuadros de COVID menos severos que lo que produce el adulto. De manera de que pensar en prevención, si el gobierno mismo no está previniendo los adultos y está promoviendo actividades de aglomeración, en muchos lugares la gente está llegando sin el uso de la mascarilla, sin el distanciamiento apropiado, en los autobuses, no hay separación de distancia, hay mucha aglomeración. Entonces, el riesgo es muy alto para los niños. Y gracias a Dios, pues, la mayoría de ellos no presentan los cuadros severos, como se presenta en población más adulta. En población ahora, lo podemos ver incluso en gente de 40, 50 años o gente mayor de edad. Que hay mayores complicaciones con COVID, pero todavía existe un alto riesgo para los niños. No hay un rango, no sé, el área de los niños es un área que no ha representado mucha mayor preocupación a nivel internacional en términos de rangos de edad. Se ha visto que incluso hay neonatos en niños que han recién nacido, que la madre ha estado con COVID, se puede encontrar, y han habido casos de niños que han fallecido después de nacer incluso con sospechas de COVID. En los reportes internacionales, en Nicaragua no existe ningún tipo de documentación al respecto, pero que el riesgo es, en general, con la salvedad de que tienen menos chance de presentar cuadros graves y severos de COVID. Realmente se recomienda arriba de seis años. O sea, incluso en vuelos internacionales, los niños menores de seis años están exentos de usar mascarilla, ya que el niño tiene más problemas y menos de aceptación de la mascarilla. Pero si el niño lo acepta voluntariamente y lo puede usar, pues se puede usar. Pero generalmente seis años es la edad que se estima de que se le puede, que el niño ya arriba de seis años debería estar usando mascarilla de manera preventiva. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde. Ampliación de estas y otras noticias.